hola mi nombre es david soto soy dibujante y me dedico al tema de la caricatura y la ilustración desde hace algunos años hoy vamos a aprender un poco sobre el arte de la caricatura la caricatura es un tipo de retrato exagerado de personajes reales o imaginarios también de ciertos hechos en concreto generalmente se utiliza con una finalidad humorística o de reflexión es por eso que existen diferentes tipos así como gran variedad de artistas vamos a aprender los fundamentos básicos del dibujo de personajes caricaturizados a partir de formas geométricas pero antes vamos a ver algunos ejemplos de diferentes estilos de caricaturas hechas por distintos artistas en diferentes contextos y cada quien en su estilo existen muchos caricaturistas especializados en distintas técnicas y estilos desde lo tradicional hasta los medios digitales por eso hay una gran variedad de temas que se abordan y podemos disfrutar de tantas posibilidades gráficas y creativas en estos ejemplos que le podría mostrar veremos caricaturas desde las muy elaboradas hasta las más esquemáticas y simplificadas que son las que usaremos como base para los ejercicios que haremos después como podrán notar hay muchos estilos diferentes entre sí lo que hace a la caricatura un gran medio de expresión gráfica social y personalmente hablando en las caricaturas se puede reflejar un hecho histórico así como un acontecimiento actual todo construido sobre la base del dibujo en infinidad de técnicas y soportes en esta parte del vídeo vamos a repasar algunos trabajos de caricaturistas basados en sus estilos particulares para empezar veremos el trabajo de john vizcarra cuyo trabajo es de una exageración bien prominente siempre buscando el humor a través de la exageración pero al mismo tiempo logrando un gran parecido en los personajes lo que lo vuelve muy reconocibles seguimos con un trabajo más esquemático basado en vectores es un trabajo digital del argentino pablo lobato si podemos ver a partir de figuras geométricas y líneas logra retratar a los personajes de una manera muy eficaz los personajes son muy reconocibles a partir de formas geométricas básicas y se logra un trabajo de alta calidad en este trabajo del colombiano marc figueroa cursos podemos ver un estilo más surrealista pero basado también en la exageración y el humor sobre todo para retratar a los personajes de una manera bien reconocible con alta dosis de humor verdad este es el trabajo de omar figueroa cursos este es otro tipo de trabajo que me ha pasado en la historieta con simples dibujos de una línea muy sencilla muy básica pero con diálogos inteligentes con simples viñetas y textos muy ingeniosos puntuales se puede lograr hacer una crítica a la sociedad y también humorística esta al contrario es una caricatura que no necesita texto pero la imagen por sí sola es muy contundente en esta parte podemos observar diferentes estilos de caricaturas de las que se usaban en los periódicos antiguos un estilo más clásico dependiendo del artista también se puede ver la diferencia en los trazos y en el contenido siguiendo con ejemplos aquí podemos ver como a partir de formas básicas y líneas de construcción se puede llegar a resultados más detallados pero siempre partiendo de la base del dibujo en sus formas más básicas también vemos aquí la importancia de las expresiones faciales en esta parte podemos apreciar otro estilo de caricatura basado en el estilo de animación de disney dependiendo de la posición de los ojos y la boca la sonrisa y los rasgos faciales puede cambiar la expresión de los mismos y llegamos a este tipo de caricaturas simplificadas que son los que van a servir para hacer nuestros ejercicios partiendo siempre de formas geométricas básicas en líneas de construcción sobre las cuales trabajaremos nuestros ejemplos de caricatura caricatura a partir de formas básicas pero buscando siempre la exageración humorística ahorita vamos a empezar con los ejercicios para este ejercicio vamos a ocupar papel lápiz borrador y marcadores o rotuladores bueno vamos a empezar con figuras geométricas básicas sobre las que vamos a construir nuestros dibujos un cuadrado un círculo un triángulo y una figura compuesta esta será la base y sobre eso vamos a ir construyendo los ejes para ir situando las las partes del rostro vamos a variarlo también entre los que son simétricos y los que son asimétricos sobre estos ejes vamos a ir colocando los rasgos faciales las partes del rostro modificando también las proporciones para obtener diferentes tipos de personajes con expresiones distintas también siempre empezando con trazos muy sencillos muy sueltos para luego detallarlos tenemos nuestro segundo personaje a partir de estos rasgos y modificando pequeños partes del dibujo podemos cambiar también las expresiones de cada uno de los personajes luego aquí ya tenemos los objetos podemos proceder a encontrarlos vamos a empezar por este personaje para eso se pueden tomar todo el tiempo que quieran hacerlo despacio siempre mejor ya con el tiempo uno va agarrando más habilidad para hacerlo más rápido pero al principio siempre toma tiempo a acostumbrarse a manejar la línea a la hora de pintar el dibujo no es necesario que sigan exactamente la línea que trataron al principio porque eso no sirve de guía ustedes pueden ir decidiendo donde conviene más colocarla en el trabajo final y luego aquí pueden agregar detalles que en el objeto inicial no estaban para darle más riqueza al personaje se van agregando todos los detalles que puedan darnos una idea de el tipo de personaje que es yo como lo estoy haciendo en formato digital tengo la opción de corregir más fácilmente pero ustedes pueden tomarse el tiempo que se deben parar hacer cada ejercicio y practicar mucho siempre ayudan a mejorar la línea y sobre todo tomar mayor seguridad a la hora hacer el trazado sobre el boceto sobre el boceto y aquí estoy agregando detalles que no estaban en el boceto inicial esto se puede corregir esta etapa de corrección de observación es la observación importante para que los personajes sean más creíbles podemos tomar referencias de fotos o de apuntes del natural o simplemente de nuestra imaginación vamos a pasar a detallar este de la señora al mismo tiempo que uno va trabajando la línea puede ir tratando de personalidad el dibujo, la caricatura y agregando detalles le ponemos los párpados podemos hacer notar que ella está un poco más concentrada podemos agregar detalles a su boca y ven como cambia un poco también la persona le da un poco más de personalidad de esos detallitos que vamos agregando entre más detalles agreguemos mejor se verá el personaje también no es necesario seguir directamente la línea nos podemos salir un poco del boceto inicial y modificarlo como mejor consideremos y vamos a pasar a este otro personaje que podría ser que podría ser un trabajador y se ve el carácter dependiendo por la expresión que tiene es como alguien muy amable si ven si ven en este modificamos un poco las proporciones del rostro y también podemos agregarle siempre cosas accesorios para que el personaje tenga otra adquiera más personalidad con una línea muy suelta voy repasando el boceto inicial entre más detalles le incluyamos al dibujo y más tiempo le dediquemos obtendremos un mejor resultado para tal para esta segunda parte del tutorial teníamos pensado hacer unos dibujos rápidos la idea es hacerlo muy rápido sin detenerse mucho a detallar para mejorar un poco las la habilidades en la observación toma la nellate dibujo, entonces siempre vamos a partir de figuras básicas y estas figuras las vamos a ir conectando para luego ir creando personajes que puedan tener movimiento y sean fáciles de reconocer a partir de estas formas básicas entonces vamos a empezar a agregar elementos que nos den la idea de un personaje de cuerpo entero la idea es ir construyendo un personaje en movimiento a partir de las formas que dibujamos primero y dar una idea de alguna actividad que esté realizando por ejemplo este podría ser que esté cargando algo entonces a partir de ahí lo vamos a agregar algo que puede ser muy pesado como una caja o algo así y luego podemos sobre este dibujo básico agregar detalles pero siempre partiendo al principio de figuras muy elementales este ejercicio ayuda mucho para desarrollar destrezas en el dibujo y en la velocidad si ven es un dibujo que no lleva muchos detalles lo hacemos rápido la idea es avanzar lo más pronto posible para pasar al siguiente podemos también hacer ese tipo de líneas envolventes que nos den el sentido de profundidad y sobre eso entonces construir ya los personajes que tengan un sentido más de de perspectiva por ejemplo este podría ser alguien que viene volando saliendo de algún lugar de algún túnel no sé y teniendo en cuenta la perspectiva y haciendo lo más rápido posible entonces podemos darle ese toque espontáneo que tienen las caricaturas que vemos en la televisión o en algunos programas en algunas películas si ven no me detengo mucho a detallarlo porque la idea es avanzar que quede resuelto lo más pronto posible como vimos anteriormente no es necesario seguir tan tan directamente las líneas sino que también podemos corregir en el momento sobre la marcha delziękuję si no que no que que ni 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 la ni 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 que Algunos personajes, incluso podemos rotarlos, cambiarles la posición y vemos que el tamaño, podemos crear muchas escenas divertidas con esto. Siguiendo con este, vamos a hacer alguien de espaldas ahora, hay una línea de acción que podemos seguir para darle el gesto al dibujo y sobre esa línea construir las figuras básicas y después detallar. Si a alguien no le gusta la entrada, entonces no se tenga mucho, cámbienlo. Corrijan sobre la marcha también. La idea de estos ejercicios de rapidez es aprender a desarrollar esa capacidad de observar y de avanzar un dibujo de la forma más rápida posible. Ahí podríamos pensar que él se encontró algo. Y está muy contento. Vamos a seguir con este tema de ejercicios. Vamos a seguir con este tema de ejercicios. Antes de observación del natural, podemos construir figuras en diferentes poses, siempre tomando en cuenta las figuras básicas, que son lo primordial en todo dibujo. Vamos a seguir con este tema de ejercicios. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Aquí podemos aplicar otra vez lo que habíamos hecho en los ejercicios primeros. La figura básica geométrica y sobre esa construir los detalles de nuestros dibujos. Acuérdense que uno puede modificar siempre las proporciones, los estilos de línea. Para obtener diferentes tipos de personajes. También se puede jugar con las vestimentas. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la vestimenta de ella, sería simplemente ir agregando detalles. Y sobre esos detalles ya me da un toque diferente. Enseñe. Toda esta es cuestión de práctica. Entonces también podemos pensar en la actividad que está realizando cada persona. Y eso nos, a medida que lo vamos realizando, nos da mayor idea de por donde podemos trabajar el dibujo. Si ven, son figuras simples, algunos círculos, algunos óvalos, algunas líneas. Rectángulos. Rectángulos. Triángulos. A rectángulos. 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 Y luego a partir de esto, entonces empezamos a construir los detalles. Por ejemplo, si este yo quisiera dedicarle más tiempo, podría ir pensando en la situación en la que está y a partir de ahí ir agregando los detalles. Rectángulos. 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 Interesante de la caricatura es que no tienen que ser unos dibujos perfectos anatómicamente hablando, sino que uno se puede tomar libertades de modificar las partes del cuerpo y no hay problema. Por ejemplo, si queremos dibujar a una niña, generalmente los niños tienen el cuerpo más pequeño y la cabeza más grande y esa situación se exagera más en las caricaturas. A partir de estas líneas básicas podemos ir construyendo un dibujo más elaborado, pero siempre acordémonos de incluir las líneas de construcción, ese es nuestro boceto del cual vamos a partir para detallar, por ejemplo, si éste fuera una niña podríamos incluir unos ojos grandes. Las facciones generalmente son bien dulces, bien redondeadas. Y a partir de ahí podemos ir construyendo un dibujo más. Más detalles. Más detalles. Más detalles. Más detalles. lo hicimos al principio no es necesario seguir el boceto como si fuera algo cerrado sino que se puede uno tomar libertades y licencia las proporciones se pueden exagerar siempre a partir de ahí por ejemplo podemos ir construyendo una idea de que este señor tiene sed, tiene calor y vio las niñas con el helado y quiere un helado eléctrico sea entonces algo así podría ser un tipo de caricatura la idea es inventar situaciones graciosas y construir a partir de las figuras geométricas bueno hasta aquí llegamos con el tutorial ya repasamos algunos conceptos básicos de caricatura vimos distintas muestras de trabajos en el arte de la caricatura revisadas por diferentes artistas hicimos unos ejercicios básicos de construcción de caricaturas basados en formas geométricas hicimos unos dibujos rápidos gestuales para ejercitar la observación en estos momentos de pandemia una buena forma de pasar el tiempo es dibujando así que espero que se encuentren bien cuídense y que estén bien hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.